Hoy contamos con la presencia de una escritora, Carmen Posadas. Buenas noches, Carmen. Hola, Baltasar. Buenas noches. Queremos hablar con usted de su última obra, de un ensayo que acaba de salir a la luz, que se llama A la sombra de Lilith, en busca de la identidad, de la igualdad perdida. Se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres. ¿En alguna ocasión ha habido esa igualdad entre hombres y mujeres? Bueno, yo creo que estamos llegando. Ha habido otras épocas, épocas muy lejanas, ya nos remontamos a la prehistoria, en que sí estaba compartido el poder, digamos. Y eso es un poco lo que hemos querido hacer con este libro, la historia de cómo en las sociedades más primitivas el poder era compartido, cómo por diversas razones vamos a un patriarcado, y ahora que se alumbra una nueva época igualitaria, no sé, quizá, a lo mejor un patriarcado incluso, ¿no? Incluso un patriarcado. ¿Y qué síntomas hay que nos indiquen que estamos en esa nueva era? Bueno, la gran revolución de la mujer yo creo que coincide con la píldora, ¿no?, el control de la natalidad, cuando las mujeres ya pueden ser compatibles su vida profesional con su vida familiar. Esto ocurre hace ya veintitantos años, treinta, una cosa así, y todo lo que ha traído como consecuencia la incorporación de la mujer a la vida laboral, la incorporación de la mujer a la universidad, todo ese fenómeno. Pero nosotros hacemos un estudio antropológico anterior, digamos, ¿no? No hablamos del momento actual, porque además estamos en los albores de esta nueva época, sino el recorrido desde la prehistoria hasta el momento justo posterior al nuestro. Vamos a empezar por el presente y luego nos vamos a remontar al pasado. Por ejemplo, un síntoma de esa nueva era sería que en un gobierno haya paridad entre ministros, entre mujeres y hombres. Sí, esa situación hubiera sido impensable hace veinte años, por ejemplo. Yo personalmente no soy muy partidaria de las cotas, debo decir. No me gusta ser una especie protegida. Creo que las mujeres ya tenemos una situación en la que, bueno, lo que tenemos lo hemos conseguido por nuestra valía. Es cierto que ha habido que hacer algunas pequeñas trampas y la paridad de alguna manera responde a ese fenómeno, ¿no? De hacerla, darnos esa pequeña ventaja. Pero yo creo que a partir de ahora las mujeres que estén en puestos importantes va a ser por su propia valía. Usted habla de mujeres en la sombra, mujeres que manejan a los hombres, ¿verdad? A sus amos desde la sombra, que serían las hijas de Lilith. Sí, te tengo que explicar quién es Lilith, porque no todo el mundo sabe. Explíquenos quién es Lilith. A ver, en la Biblia, curiosamente, hay dos narraciones de la creación del hombre y de la mujer. En la primera dice que Dios creó al hombre y a la mujer iguales. Y un poquito más abajo, estamos hablando del texto del Génesis, de los primeros capítulos del Génesis, dice que Dios creó al hombre y luego sacó a la mujer de la costilla de Adán. Es muy curioso porque normalmente la Biblia elige unos textos y desecha otros. Es muy extraño que tenga de un mismo hecho dos narraciones diferentes, pero esto es así. Y entonces, de este curioso equívoco, surge la leyenda de Lilith. Dice la leyenda judía, que está recogida en la Cábala y muchos otros sitios más, que hay dos mujeres de Adán, que primero se creó a Lilith, la mujer libre creada como el hombre, igual. Y que después, esta mujer no quiso someterse a Adán y, por tanto, Dios le da otra segunda compañera, que es Eva, a la que saca de la costilla. Entonces, este vendría a ser el personaje de Lilith, que de alguna manera simboliza, por tanto, a la mujer libre. Y a lo largo de la historia ha habido muchas mujeres que representan ese espíritu de la mujer que no quiere ser sometida por el hombre. Exacto, de eso hemos querido hablar nosotros. En este libro, primero se hace un repaso antropológico, histórico, religioso, de cómo de las sociedades primitivas se va a la situación en que estamos ahora. Y después se habla de algunas mujeres que han sido las hijas de Lilith. No hablamos de las mujeres que han ejercido el poder de forma directa. O sea, aquí no vamos a hablar de Catalina la Grande ni de Cleopatra, porque ellas, por la situación personal suya, histórica, tuvieron posibilidad de representar un papel casi masculino, ¿no? Tuvieron el poder como los hombres. Sino que hablamos del poder vicario, al poder en la sombra. De cómo muchas mujeres, un pasito detrás de los hombres, pues manejaron como el maestro de títeres la situación y entonces ejercieron el poder o bien a través de sus maridos, o a través de sus amantes, o a través de sus hijos. Y habla también de doce mujeres excepcionales. Usted ha mencionado a Catalina de Medicis. Entonces, de esas mujeres excepcionales que ejercieron el poder, que fueron muy ambiciosas, ¿cuál de ellas le llama a usted más la atención? Bueno, yo tengo mi favorita, que es justamente Catalina de Medicis, porque creo que simboliza muy bien lo que fue esta actitud de la mujer. Catalina de Medicis se casa con el rey de Francia. Ella viene de una familia de mercaderes, como la llamaban entonces. O sea, no era una casa reinante, sino que eran mercaderes. Y entonces es una mujer fea, es una mujer con una situación de desigualdad, porque un rey de Francia está casado con esta casa, digamos, emergente. Después, su marido tiene una amante, Diana de Poitiers, desde hace no sé cuántos años no la mira a la cara, y además tiene grandes dificultades para quedarse embarazada. Y sin embargo, llega a ser madre de tres hijos reinantes, a los que manejó y por los que reinó en la sombra. Y yo creo que simboliza bastante bien este espíritu de las hijas de Lilith. O sea, que a usted le atraen las mujeres que dominan a los hombres. No, a mí me atrae la inteligencia en general. Y creo que hace falta una inteligencia muy sobresaliente para mantenerse un paso por detrás en la sombra, que no es un lugar agradable, es mucho más agradable estar al sol y ser la figura central. Y sin embargo, saber manejar estas situaciones que no siempre son fáciles. También habla de mujeres que están en un mundo de hombres y que han sobresalido, como por ejemplo Margaret Thatcher y Condoleza Rice. Mujeres muy duras, ¿no? Sí. Yo quiero decir que en este libro no hacemos así feminismo al uso, diciendo que las mujeres son buenas y los hombres son malos, ni cosa por el estilo. Desde luego, las mujeres que han tenido posibilidad de destacar en el mundo masculino muchas veces han sido bastante más masculinas que los hombres. Yo creo que tanto Margaret Thatcher como Condoleza Rice son ejemplos de mujeres que adquieren unos patrones de conducta masculinos. Todavía no estamos en la situación en que la mujer ejerce el poder con armas femeninas. Eso yo creo que va a tardar todavía bastante. Hay otra mujer, que sé yo, que usted admira. Y en cambio no está en esta obra. Porque le salvó, tengo entendido, de una crisis creativa. Santa Teresa de Jesús. Ah, sí. No sabía a quién se refería. Sí, sí. Yo admiro mucho a Santa Teresa de Jesús porque creo que también con sus posibilidades, que eran limitadas, una mujer, una monja, consiguió, bueno, extender el Carmelo, reformar la obra del Carmelo. Y además es una gran, gran escritora que me gustaría decir desde aquí, por ejemplo, que Freud se basa en las moradas, por ejemplo, para escribir su obra. Y en concreto, a mí lo que me afecta, yo estaba escribiendo la novela del Premio Planeta y, bueno, estaba desesperada porque no me salía aquello. Y entonces recuerdo que vi un graffiti, una de estas pintadas por la calle, que hacía alusión a una frase de Santa Teresa que dice nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo la alcanza. Y esa frase, la paciencia todo la alcanza, fue como el revulsivo, digamos, para decir, bueno, carnecita, si tú quieres seguir adelante con tu carrera y que te vaya bien en los libros, sí, que la paciencia todo la alcanza. Aparte de Teresa de Jesús, ¿qué otras dos mujeres españolas destacaría usted, mujeres que han sido independientes a lo largo de la historia, en ese mundo dominado por los hombres? Bueno, a mí me gustaría reivindicar, en el mejor sentido de la palabra, la figura de Isabel la Católica. Bueno, Isabel la Católica que ha tenido, bueno, siempre ha sido un personaje destacado, que duda cabe, pero que ha estado secuestrada, digamos, por, yo qué sé, por la forma de ver la vida de las épocas en distintas, ¿no? Y entonces parece que Isabel la Católica era católica, como su propia neuménica, pero aparte de ser católica, era una mujer sumamente inteligente y que si no hubiera sido muy inteligente, no hubiera conseguido salir airosa de todas las pruebas que le presentó a la vida, para empezar no hubiera sido reina. ¿Y la pasionaria? Y la pasionaria también es un personaje que a mí me interesa mucho, porque esa mujer que con un ideal por delante, equivocado o no, eso no voy a entrar a juzgarlo, es capaz de entusiasmar a los hombres.